Es Navidad Y sus armas van a disparar Es Navidad La muerte se ríe de la paz La que ya no está El hombre destruye su hogar Es Navidad Y los niños no comprenderán Es Navidad Porque sus padres Ya no están ¿Quién hizo estallar? Su tierra, su vida Y su hogar Es Navidad Voy a cantar Para el odio ya no hay lugar Es Navidad Voy a cantar Por la justicia y la libertad Por tantos niños que hay sin hogar Es Navidad Es Navidad Todos juntos en un corazón Es Navidad Que el amor sea más que la ambición Vamos a luchar Por quienes necesitan más Es Navidad Voy a cantar Para el odio ya no hay lugar Es Navidad Es Navidad Voy a cantar Por la justicia y la libertad El mundo entero pidiendo paz Es Navidad Es Navidad Empieza un nuevo día Hoy por la paz El odio se olvida Es Navidad Todos con alegría Hoy por la paz A festejar la vida Y si estamos todos unidos Podemos sanar Y dar abrigo Y dar abrigo El mejor regalo del mundo Es el dar amor Y dar cariño Y dar cariño Vamos a dar A perdonar A perdonar A sonreír Vamos a amar Es Navidad Hoy por la paz Es Navidad Hoy por la paz Es Navidad Cuanto más se extiende el conflicto Más duro será ese futuro Para los niños Pues eso sí Se extiende el conflicto Por la paz Cuanto más se extiende del conflicto Escúrirlos ес Navidad